Vámosle, no pares, nunca, nunca pares Vámosle, no pares, nunca, nunca pares No música se escucha por aquí, no música se escucha por allá No música se escucha por allá, no música se escucha por allá Por aquí, por allá, por allá, por acá Por aquí, por allá, y mucho, mucho más Vámosle, no pares, nunca, nunca pares Vámosle, no pares Nunca, nunca pares Tu música se canta por aquí Tu música se canta por allá Tu música se canta por aquí Tu música se canta por allá Por aquí, por allá Por allá, por acá Por aquí, por allá Y mucho, mucho más Vámosle, no pares Nunca, nunca pares Vámosle, no pares Nunca, nunca pares Tu música se baila por aquí La música se baila por allá La música se baila por aquí La música se baila por allá Por aquí, por allá Por allá, por acá Por aquí, por allá Y mucho, mucho más Vamos, le no pares Nunca, nunca pares Vamos, le no pares Nunca, nunca pares La música se goza por aquí La música se goza por allá La música se goza por aquí No buscas de vos por allá, por aquí, por allá Por allá, por acá, por aquí, por allá Y mucho, mucho más Vamos, Len, no pares, nunca, nunca pares ¡Vamos, Len, no pares!